Hola ARMY, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Se publicó el chart o lista de Billboard Hot 100 de esta semana y Voters se posiciona en el lugar número 7. BTS ha ganado el premio Hottest Superstar 2021 de MTV con más de 19 millones de votos. BTS ha ganado este premio por tres años consecutivos. El canal de Bangtan TV en YouTube ha superado los 57 millones de suscriptores. Cloudbeer publicó esta foto de Suga. Jean a través de Twitter publicó estas dos fotos. RM publicó estas cuatro fotos en Twitter y las tituló Summer Was o El Verano Fue. Al igual que estas otras y las tituló Summer Was 2 o El Verano Fue. Parte 2. A través de Weverse se publicó este adelanto del episodio número 149 de RUN BTS, el cual se transmitirá el día de mañana a través de V-Live y Weverse. Te dejo los horarios en la pantalla. El estreno de este episodio será el martes 31 de agosto. Se publicó un nuevo video en el canal de Bangtan TV en el cual Suga y Jimin visitan el museo de Hive. El día de hoy en Weverse, en la sección de notifications o notificaciones en español, se publicaron nuevas fotos de la pijamada que BTS tuvo con ARMY hace un par de semanas, titulado One Amazing Summer Day with ARMY o Un Día de Verano Increíble con ARMY. Les recuerdo que para esta videollamada se realizó un sorteo para los miembros de la ARMY Membership o membresía ARMY, la cual tiene un costo de 22 dólares y la pueden adquirir a través de Weverse Shop. No te olvides de comentar acá abajo cuál fue tu foto favorita. Asimismo, para los miembros de la ARMY Membership se les compartió esta foto grupal de la pijamada con ARMY. El día de hoy en el canal de Bangtan TV en YouTube se publicó la versión completa de la canción titulada Over the Horizon de Suga. Esta canción fue lanzada hace un par de semanas en el evento de Samsung Galaxy Unpack, pero solo se compartió un fragmento y el día de hoy se publicó la versión completa. Por lo tanto, Suga a través de Twitter publicó esta celca o selfie y dice Finalmente se lanzó la versión completa y publicó el link de dicha canción. El día de hoy, muy temprano en la mañana, Jimin realizó un en vivo a través de BeLive. En este BeLive, Jimin dijo que están grabando contenido para ARMY, el cual saldrá en dos meses o más. Cantó Promise, Filter, Love Myself y Magic Shop. En pocas palabras, dio un mini concierto gratis. También dibujó en sus deditos a BTS y ARMY. RM tuvo una pequeña aparición en este BeLive. Y Jimin también dijo que fue al dentista para una consulta sobre su diente torcido y que él sabe que le gusta a ARMY, pero que lo va a arreglar. Si te perdiste este BeLive, el link lo dejaré en mi comentario fijado. Les recuerdo que estamos a 24 horas del cumpleaños de Jungkook, ya que para nosotros es un día antes debido a la diferencia horaria con Corea del Sur. Coméntame acá abajo cuáles son los proyectos de tu país para celebrar el cumpleaños de Jungkook. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.